A poco más de dos años de su lanzamiento, Pokémon GO sigue siendo uno de los juegos de móviles más populares en el mundo, lo que lo ha convertido en un blanco importante para los hackers y de ellos hablamos en este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Pokémon y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión te compartiré una lista muy importante, ya que aquí incluyo los hacks y mods más graves que pueden afectar tu cuenta de Pokémon GO. Para muchos jugadores pueden ser atractivos, pero realmente pueden afectar tu desempeño global en el juego y su uso al estar prohibido por la compañía y la ley podría traerte serios problemas, más allá de perder tu cuenta y todo tu progreso y gastos en el juego. En pocas palabras, no vale la pena que los utilices, así que no se diga más y comencemos. Empezaré esta lista con una actividad conocida como spoofing, la cual consiste en utilizar apps externas para modificar el GPS del dispositivo móvil o celular y así poder viajar a cualquier parte del mundo para cazar las mejores criaturas disponibles. También los jugadores lo utilizan para derribar gimnasios de manera remota y evitar salir a cazar todas las criaturas por su cuenta. Actualmente, Niantic ha castigado con baneos suaves de varios días a los jugadores, pero Google en dispositivos Android está tomando medidas más severas. La siguiente actividad en esta lista lleva el nombre de botting y en palabras sencillas funciona de igual manera a la que mencioné antes, el spoofing, pero la diferencia principal es que esta lo hace de manera automática, programando cuentas para que un bot juegue en lugar del jugador y salga en el mapa en busca de los Pokémon con los stats más altos. En este caso, Google cada vez que detecta un bot, cierra la cuenta de manera inmediata y permanentemente. Este siguiente puesto le corresponde a otra actividad polémica que para muchos jugadores puede parecer inofensiva. Se trata del uso de cuentas múltiples para aprovechar todas las características y ventajas posibles del juego. Esto afecta más de lo que parece y se ve con frecuencia en los gimnasios, ya que algunos jugadores derriban a los equipos contrarios y de manera inmediata lo llenan con cuentas secundarias para evitar que otros tomen el puesto. Puede parecer inofensivo, pero no competir de manera justa con otros usuarios también es castigado. El segundo lugar le corresponde a la actividad conocida como Shaving y Cycling, está relacionada directamente con el puesto anterior, ya que consiste en tener cuentas de equipos de contrarios y simplemente hacer un ciclo en los gimnasios en la que primero le ocupa la cuenta de un color y luego con otra cuenta es derribado ese gimnasio y ocuparlo con otro lugar, y luego con otra cuenta es derribado ese gimnasio para ocuparlo con otra cuenta de otro color, para así repetir el proceso pero ahora con otras cuentas. Sin duda, esto no trae ventajas claras y peor aún, no permite que la comunidad de jugadores aumente. Y el primer puesto está ocupado por todas esas aplicaciones de terceros que funcionan como medidores de IV automáticos. Estas aplicaciones son externas a Pokémon GO y claramente hacen un mal uso de la plataforma y su información. Es por eso que Google ha comenzado a bloquear el acceso a todas esas plataformas, pero para los jugadores que insisten en usarlas, ha implementado un sistema más severo de baneo de cuentas, que realmente no vale la pena seguir utilizando. ¿Y tú? ¿Alguna vez has usado un hack de este juego de móviles? ¿Cuál ha sido el peor castigo que recibiste en tu juego por el uso de estos modificadores? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Pokémon GO y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.